La mañana de este lunes, el set de Venga la Alegría se vio ensombrecido por la noticia repentina que dejó a todos consternados. Ricardo Cazares, uno de los queridos conductores del programa, sufrió un infarto momentos antes de entrar al aire. La jornada en las instalaciones de TV Azteca, que prometía ser llena de risas y entretenimiento se vio bruscamente interrumpida por la preocupación y la pronta acción del equipo de producción para auxiliar a su compañero. Todo comenzó cuando el presentador llegó al área de maquillaje y expresó sentirse mal, describiendo una sensación de malestar inusual. Aunque al principio se pensó que podría ser algo pasajero, como un reflujo, pronto se hizo evidente que la situación era más grave. Sus compañeros conductores se vieron en la difícil situación de comunicar la noticia al público la mañana de este lunes, dando detalles de la situación de salud que atraviesa el periodista de espectáculos, quien sintió un fuerte dolor en el pecho. Sergio Sepúlveda, visiblemente afectado, compartió detalles sobre el estado de Ricardo Cazares, las cosas se comenzaron a complicar un poquito y estuvimos muy a tiempo de trasladarlo al hospital más cercano. Ricky está fuera de peligro, es lo que nos acaban de decir hasta hace un momento, relató a la audiencia. Asimismo, el conductor señaló que su colega tuvo que ser sometido a un cateterismo de emergencia debido a una arteria obstruida. Afortunadamente, la rápida respuesta del equipo médico y la pronta atención en el hospital ayudaron a estabilizarlo. Hasta el momento su hermana está con él, su mamá, su papá y compañeros de la producción. Patricio, Tabata, yo, hemos estado pendientes, contó. Con palabras de aliento y esperanza, Sepúlveda informó que el querido presentador se encontraba estable tras salir de la intervención, aunque permanece en observación. Él salió de la cirugía hace unos minutos y nos reportan que está estable, y si hay algo más que informar, se los decimos, añadió. Él su ambiente en el set era de preocupación y solidaridad, con todos los compañeros unidos en apoyo a amigo y colega. En un gesto de afecto y unidad, Pato Borghetti se unió a Sergio para pedir a los espectadores que mantuvieran a Ricardo Cazares en sus pensamientos y oraciones, deseando una pronta recuperación. Gracias. 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 Gracias.